Un raro especie menos de ser para osar entrar en el magno universo del gabinete. Muy intrépido y arrogante para ser un osito de peluche. La extracción de sus habilidades de razonamiento más elevadas y el miedo urinario inducido hacen que ni se nos acerquen, y mucho menos que nos hablen. Pero tú no. Tú estás aquí. Veo tu epidermis inyectada en sangre, el plasma que corre por tu interior, los músculos que dan expresión a tu rostro. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías decir unas palabras? Por favor, mira hacia los monitores para que pueda grabarte para futuros exámenes. Sí, sí, no pares. Me fascina ver cómo tus labios y tu boca construyen las palabras. Es repugnante al tiempo que... ¿Cómo es la sensación de tener carne alrededor de la boca? Controlar cada músculo... ...y la lengua. Debe de ser como tener un pez o una babosa juguetona... ...revoloteando y retorciéndose en tu cavidad bucal. ¿Qué? Eso es una estupidez. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... ¿Por qué quieres hacerme partícipe de esta formografía repugnante? Ya he tenido suficiente. Has conseguido despertar mi curiosidad. Has conseguido derretirme. No sé qué tiene la biología de los lobotomitas que consiguen nublarme la mente. Será ese exceso de piel y músculos. Y esos tejidos. Quizá... Quizá tengas parte de razón. Yo también disfruté en su día de respirar. Hace mucho tiempo de eso. ¿Harías eso por mí? Es un poco humillante... ...pero reconozco que me intriga. Tendrás que darme descanso entre las visitas... ...o mi gel reposará. Cuando todo esté a punto... ...déjame que te haga un escáner con mi radar. Lentamente. ¿Qué? Un poquito más. Gracias, lobotomita. Tienes que volver para un estudio más en profundidad... ...cuando haya descansado. Por favor. Ahora estoy demasiado sensible. ¿Por qué lo preguntas, Osito de Peluche? Soy la doctora Dalla. Primera directora jefa de investigación... ...en ciencias médicas y mineralogía. Tengo 211 doctorados en ciencias aplicadas y técnicas para su aplicación. Además, posee un título en curiosidad y curiosidad avanzada. Pero eso son solo estudios. Prefiero el trabajo de campo y la observación a la idética de holocintas. Su utilidad está probada, ahora más que nunca. Me he convertido en experta en humanología y comportamiento lobotomita aquí, en Big Mountain. Mi investigación no llega a ser morfografía, solo ciencia. ¿Por qué? En Big Mountain no solo creamos maravillas científicas, sino también nuevas ciencias. Todo es cuantificable, categorizable y diseccionado hasta que pueda asignarse a cada grupo, un subgrupo o dividirse. En términos de jerarquía, un nombre sin un título o un sufijo no significa nada. Es la vieja manera de valorar la personalidad y la importancia. Son imprescindibles. Seguro que eres consciente de la importancia de dichas denominaciones, igual que eres consciente de que debes tener un título. Ah, un cartero, un repartidor, persona que lleva un paquete de un sitio a otro, utilizando sus pies primitivos o un medio similar. Eres el segundo que conozco en pocos días, aunque sois especímenes muy diferentes. Sí, seguro que has conocido a otros en tus viajes. El mensajero al que me refiero había conocido a otros, pero me parece que no dio con el correcto. Nos hizo muchísimas preguntas, pero una de ellas nos dejó perplejos. Tuvimos que eliminar ese recuerdo de nuestra memoria por motivos de seguridad. No lo sé, ni debemos indagar sobre ese tema. Quizá Clayne tenga los registros. Mi conclusión es que no debes dejarte llevar por tu curiosidad. No creo que Clayne tenga un recuerdo agradable de aquella conversación. Hasta nuestra próxima interacción, mi querido y misterioso lobotomita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.